Quisiera solo a mí, no estuviera con otra. No, pero si usted es algo de el... Permítame, voy a platicar un ratito con ella. Venga, voy a platicar un ratito. Usted me acaba de decir que no tenía cosa. Venimos, pues vamos a platicar. Me acabo de ofrecérsela en una casa. Vení, vamos a platicar. Vamos a platicar. Ya imagino que hasta se está soltero. Vení, ¿quieres que platicen con compromiso? ¿Cómo está eso que me está diciendo que la mujer va a mi hija? Mira, platicamos un ratito con nosotros y después platico con vos. Porque a mí no me gusta estar platicando con dos al mismo tiempo. Venga, pues venga. Nos está mintiendo. Vení vos, vení. Tiene piso, pero el hijo que estamos esperando no se preocupa. Y hasta embarazada la tiene. Venga, pues le voy a... No, no se preocupa. Vení vos, pues tengo que hablar de eso. Me acaba de decir que ella estaba emocionada con ella. Que no era nada. Discúlpeme, espérame un momentito ahí y voy a platicar con ella. Que hombre más ingenuo. Que no le haga caso. Que no le haga caso a la gente que anda aquí. Porque... No, es que ella sí le haga... No, no quiero decir. Que no le haga caso. Ella así me trata a mí. Es cariñosa. Usted sabe que la quiero, corazón. No sea así. Sí. Sí. Usted a mí no me quiere porque... Sí, claro que sí la quiero. Porque si la hiciera... Si la hiciera... Si la hiciera... Si la hiciera... ¿A todas le dicen lo mismo? No, claro que no. No, no le ando diciendo lo mismo. Es parada. Es que... Ya va a llegar usted. Es el presente. Ah, de nosotros. Sí. Ya somos nosotros. Sí, ahorita somos nosotros. Ya podemos ser más. ¿Y si viene otra vez a dejarlo acá pegando? No, hombre. No va a venir usted, hombre. Usted lo que tiene miedo es de su esposo. Yo no tengo esposo, ya se lo dije. Yo si no estoy mintiendo, no sé si usted me está mintiendo. Claro que no, yo no miento. ¿Cuántas veces yo he mentido y menos? Lo acabo de conocer, no sé cuántas veces ha mentido, pero... Yo lo acabo de conocer, pero desde ahora creo en el amor a primera vista. Sí, en serio. Tanto así usted. No sé. Yo estoy dispuesto a todo con usted. No sé si usted se anima. Pues... No sé. Es que esa es su... Estás loca que viene hoy a pegarte. No hablemos de ella, hombre. Hablemos de usted y de mí. No sé. Dígame cuáles son sus sueños. Qué piensa de todo. De todo lo que le digo yo. Podemos hacer... Buen amistad primero y después de querer. Sí, eso sí sé. Bueno y aquí qué está pasando? Venga. ¿Qué pasó pues don... Carmelo? ¿Qué pasa aquí? Dejó con Caro. ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa es que... Carito pues me acaba de certificar... Que no es su esposa y pues... No, yo no soy esposa de él. Guapa sí está. No vamos a negarlo. Bueno, quiere decir que ella nos respeta pues. Yo no sé su esposa. Ah. ¿Qué pasó pues? Yo soy el que tengo más mujeres pues. a ver. Ya que. 色os. ahí está que eso realiza por el этому. compiler. Para mí. Para mí. Bueno Frutos, ve. Compartiendo. Oye muchachos, que andan haciendo por aquí para esta hora? Ni la mano merece que le de Carlito Sinvergüenza Si es mala gente Ustedes han sido bien amigos conmigo y yo Muchachos, quien lo hizo ahora? Usted quería burlarse de nosotros, lo hubiera dicho Que otra forma? No lo hubiera hecho a gran barbajanada No, muchachos, de que forma me he burlado Cuantas veces yo me he andado burlando de ustedes, pues diganme No, si pero siempre hay una primera vez Eso, por eso yo necesito que usted Yo no lo creia tan... No le pego otra debanada Carlito porque no me saco nada con eso No, es que no le pego No le pego otra debanada Carlito Y no además es debanado No, no pues No me puedo, igual este muchacho, porque ustedes vienen en esa actitud pues, cuéntenme. Este Chayo, porque esta Chayo también. Yo siempre he sido, siempre he sido, siempre mi amistad ha sido sincera y honesta con los amigos. Y ahora ustedes me vienen a reclamar cosas que yo no entiendo hombre. No entiendes. Estoy doblemente desinocionado. Tomar y tomar. Carlito, eso si le guarde. Hemos dejado una sopa de agalamba. Miren con el billete que usted nos dio. Se la pasaron original. Se la pasaron bien muchachos. Eso me llega a ver. Eso me llega a que ustedes. Te hayan divertido, aunque yo no anduviera como ustedes. Le guardaron dinero. Un chequequecito le traje. Allí está el detalle, allí está el detalle. En el cheque. Y después nosotros qué? Tuvieron problemas. Plato. Tuvieron problemas con el plato. Plato. Lavando plato. Y qué les pasó? Hemos lavado los platos. Hemos lavado los platos. Ah si las balseras de platos que hemos lavado. Y por qué andan haciendo eso muchachos? Lavando plata ustedes con billete. Por su culpa. Es por su gran culpa. Con billete. Cuál billete? Pues si, con el billetón que les... Cuál cheque? Cuál cheque? Cuál cheque? Cuál cheque? Cuál cheque? Si usted falsificó la firma. Mira muchachos. Yo estoy acostumbrado a pagarle a mi gente. Con puro cheque hombre. Jamás en mi vida me habían agarrado. No lo han agarrado. No lo han agarrado. No lo han agarrado. Y miren tomar y tomar. Cuando vayas tenga cobre. Jamás me habían desclamado muchachos. Y la gente pula viendo a nosotros. Peladito. Otros pelados. Cheque. Pero con el cheque pues. Por eso. Están arrastrados. Cheque. Y ese fue Lula hasta la camisa. Yo le he regalado una. Ah. Porque hasta la camisa empeñó. Híjole. La dejó allí. Que barbaridad muchachos. No se que es lo que está pasando entonces. Hemos lavado una balsera detrás. Y para que? Por que? En pago. En pago que? Cheque no funcionaba. Los pusieron a trabajar. Y no. Pero muchachos. La verdad yo lo siento muchísimo. No lo sentimos más nosotros. Pero la verdad. Es de carne. No se como es que ese chequecito. Fuera falso. Que no. Que no les. Funcionara el cambio. Ahí fue. Mentieron esa gozada en el sistema. Pues si. Y dijo. Dijo. Que? Ahí la firma. Que fondos. Que fondos. No existían para pagar el cheque. O sea. O sea. Como si. Lo rechazabas pues. Decía de que. Que la cuenta bancaria pues. No. Decía. Como si el propietario. Ya no tenía propiedad. En eso. Como para firmar. Sobrarlo. Como que usted ya no. Que raro entonces. Que no. Aquí hay gato encerrado. No. Aquí no hay nada. Ni jabolas hay. No hay jabolas. No. Esto está bien. Esto. Créanme. Que yo ahorita. No. No. No puedo explicarle yo. Que por qué fue yo. El error mío. Yo. Ah. Entonces. Si sabe el error. No lo hice yo. Si sabe el error. Carlito. No lo hice yo. No lo hice yo. No lo hice yo. Si esa naranja no sirve. Es algo bueno. Algo que como que uno. No sé. Lo refresque. Porque. Esa naranja claramente. Que lo estamparon. Y fíjate que. Y fíjate que. Yo tenía gran necesidad. Porque la niña lipa. Me dio con cara de hambre. No tanto cara de mañoso. Pero. Yo. Yo. Tenía hambre. Miren. Ahí se nota que la naranja estaba falsa. Ah. Estaba falsa. Pero tenía entera. Y por qué huele los feos me estás dando. Hmm. Tenía falsa pues. Si. No era verdadera. Ah. Es que mira. Uno. Uno. Hay que. Uno como. No. Mire Darwin. Yo le voy a decir una cosita a usted. Andando con José. Matica. Jorjillo. 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 Andando con José. Jorjillo. No. Hombre. Que cuando van. Aña lipa. Para dejar como. Miren. Calidad. Que ahorita lo que trae. No sirvió. Probablemente. Porque no. La naranja no servía. Así. Yo a veces. Siento que no me vas. No. Me voy a tirar. Yo quiero agarrar un trabajo. Que yo quiero superarme. Eso. Eso le iba a decir. Yo quiero superarme. Eh. No andar robando. No tanto así. Si. Porque mira esta falla. Yo. Yo no sé. Fíjate. Pero yo. Yo quiero unos Ray-Banes. Unos de aquellos de Marca Caimán. Yo siento que cada día estamos más tirados al perro mejor. Un choque. Raycachubri. Todo lo que ha salido nuevo. Pues yo quiero poder. Yo siento que cada día estamos más tirados al perro. Pues chica man. A veces ya. Yo siento que usted y yo necesitamos un empleo más profesional. Sí. Más profesional. Pues chica. Pero no. Ya solo andar allí callejando. Nada. Nada. Pero es que. Vos a veces. Un mal me cae. Fíjate. Porque yo voy todo por el todo. Y vos. Hombre. Yo voy todo. No. Porque usted lo que no sabe es que yo soy la mente superior. Y yo soy la mente superior. Y yo soy la mente mini. Y yo cuando. Cuando yo planeo algo. Es perfecto. Ah. Perfecto. Te ama. Mire usted. Mire usted lo que voy a hacer. Planeando traerse una naranja buena. Y no servía. Ay que mira. Ya. Luego viene mi mente superior. Y guacha que la naranja no servía. Y la bota. Ya por eso me lo deja señora. Fíjate que le quiero. Me dan ganas de le reclamar. Porque. Porque yo le dije. Espero que la naranja me salga bien. Porque. Yo quería hacerme un juguito de naranja. Que hacerme otras cosas. Pero como. Un mundo plata. Y un necesito plata. Y todo eso. Es que la naranja. No se. Fíjate que este palo. Ya está echando. Ya está echando. Ya está echando. No se. Pero panal. Y el panal pica. Que raro va. Que el panal pica. Yo pensé que era cosquilla va. Es que por eso le digo. Imagínese que viene mi mente superior. Y el guacha que. La naranja no servía. Ah. Y que la hiciste. Donde la vendaste. Es que mira. Pues yo lo que yo quiero. Es ir allá. Hay estado jodido. No sé. Es que yo quiero irme para. Para que va a ir allá donde la UCI. Pero ese barco. Es que la UCI me encanta. Vamos a. Buscar un empleo. ¿Sabes qué empleo? Tienes que lo diera propiedad. Tienes que les decí. Cuáles. Hacer negocio Pero esto solo lo sabemos Algo como estafa Vamos a ver a quien hayamos Como dormiditos Recuerde que la mente superior Eso me huele a mi Cuando yo voy entrando casi al pollo Campeo Aquel rico Como me vienen a decir eso a mi Aquí En mi propia cara En mi propia cara Se la restregamos Quiere que a su espalda Andemos diciéndole a la gente Entonces Solo hemos desquitado una parte Lavando platos Todavía le dijeron que tenía que regresar Un mes Que barbaridad muchachos No hombre pero créanme que yo Estoy Enojadísimo A mi no me gusta Yo nunca he hecho esas cosas con nadie Soy un hombre honesto Oiga lo que le va a decir mi camarada Ese cheque El dueño de ese cheque Ya no tenía Ya no tenía validez No había fondo Doctor ¿Cómo? A fondo Es eso Es cheque Ustedes cuando lo pusieron a lavar Los trates Se sentían un poco Enojados O más o menos Sí enojados Y con ganas de verle la cara Y partí A mí A mí me va a partir la cara Y usted lo mismo pensó Sí pero después de la acción Que tomó Yo me desanimo Pues sí No es que Imagínese pues Créanme que Pero es que no usted Eso no es tu hombre carito No es que a mí Acepte las cosas hombre ¿Y cómo quiere que acepte tales cosas? No me lo esté reempujando Que lo reempujo a él Me reempujo a mí también Sí lo reempujo a usted Ahí está mi papá Pues sí Imagínese pues Yo jamás andaba haciendo Esa vayanca Entonces Si no fue vayanca Carlito Si quiere vaya a poner la cara a usted Chiquito lo que viera a poner Es que ustedes Solo han venido a insultarse A abusarse de mí pues Es que la vez saca Se ha burlado primero ¿Qué? Si nosotros ¿Por qué me detuvo a ti? ¿Qué pues? ¿Qué hubiera sentido usted? Vamos a que tirarlos un par de coyuntazos Chorreados se dice Un par de chorreados ¿Qué hubiera pensado usted pues Carlito? ¿Qué hubiera pensado usted? Yo lo que he pensado ¿Qué hubiera pensado Carlito? ¿Qué hubiera pensado Carlito? Vienen aquí a decirme cosas que Yo ni se las creo a ustedes Yo mejor me voy ¿Para que no se va pues? ¿Para que no se va pues? Que desgracia más grande Y volvemos a seguir nosotros lo mismo Parte, parte Ah que te le ha caído en los pies desgraciados No, si yo se lo tiré porque ya iba lejos y se regresa ¿No fue en qué? Es que qué desgracia Nunca pensé yo que lo iba a hacer Un mes de trabajo todavía De ir a lavar o regale el plato Si quiera que les estén dando una chelita Ya mero los van a estar dando Pero ni agua los querían dar Y era de esos mini cristales No, yo la verdad es que Por favor Vámonos Pero no de aquí Sino que O sea No de este puestecito Sino que de este puestezote Vámonos Irlo para otro lado Otro horizonte Que pase el tiempo Vamos a platicar de eso Mejor adelante Que pase el tiempo Que pase el año Vamos a irnos de este lugar Porque este lugar ya me trae malos recuerdos Aquí solamente quisiera A irme Oh